Ya está listo con su guitarra y esto que es rítmico, alegre, de una región del país. Cruzano a tierras tan noble y penas, para que háganos un pacto y un amor nuestras más tengas. Pero es carocho moreno, yo soy taiwa y soy intrigueño. Se acepta veracruzano a Tamaulipas de amigo, verás en el firmamento lo que enseguida te escribo. Con letras oro grabadas, ocho cilabas escritas, de dos huastecas unidas, Veracruz y Tamaulipas. Tú eres carocho moreno, yo soy taiwa y soy intrigueño. Tamaulipas de amigo, veracruzano a Tamaulipas de amigo, veracruzano a Tamaulipas de amigo. Tu tierra tiene azucenas y muy rojos tulipanes, la mía tiene gardenias y muy grandes cafetales. Veracruzano a Tamaulipas de amigo, veracruzano a Tamaulipas de amigo. Se ven palmeras inquietas de bellezas tropicales En esas bellas huastecas que las baña el mismo mar Mujeres veracruzanas y también tamaulipecas Serán de nuestras huastecas florecitas mexicanas Mujeres veracruzanas Y también tamaulipecas De apellido Padilla De Huétamo de Ocampo Y de nombre Sergio Que antes acostumbran los abuelitos o las mamás a ponerle uno Según el que sonaba más por el rancho, no por el pueblo Había un señor que era el rico de ahí del pueblo, se llamaba Sergio Pero me pusieron Sergio porque el señor era rico Pues para invitarlo a ser el padrino Sí, pero lo malo es que no Muchas gracias Pues algo cambió los planes Pero si en un pueblito chico, el hombre más rico es elegido para padrino No se puede negar, ¿verdad? No, 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 no Tiene que decir que sí Es un compromiso como moral, ¿no? No Es religioso Cristiano Cristiano Sí Porque se habla de que a consecuencia de eso ya queda como relación familiar Y en caso de la desaparición de los padres, ahí establece la obligación Así es, son como los segundos padres Delegación Sí, los que tienen la responsabilidad de guiar por el buen camino a ese niño De educarlo en la religión Por eso me acuerdo que hasta al padrino había que besarle la mano y a la madrina por igual, ¿no? Con mucho respeto Y a veces hasta te daban domingo Sí, sí, te portabas Yo nada más recuerdo mi madrina El padrino, no me acuerdo quién fue Pero mi madrina de bautizo todavía vive Y la veo Y se llama Conza Ya tiene como, ya está grande la señora Y la veo de vez en cuando Y mi padrino, dice que no se acuerda con quién fue a pararse a la iglesia ¿Quién sabe quién sería mi padrino de bautizo? Como quiera que sea, tú llévale algo siempre, ¿verdad? Sí Porque te toca a ti corresponder el apadrinarte Yo recuerdo que con mis padrinos llegaban los reyes otra vez Llegaban en mi casa, llegaban con ellos En mi cumpleaños eran con mis papás y también con ellos Entonces yo quería mucho a mis padrinos Y a mí me llamó mucho la atención que en una ocasión Que estaban en el sermón de la iglesia tratando el tema Decía el padre Busquen personas que en verdad los estimen Y sean capaces de estimar a sus hijos igual Y además jóvenes, igual que ustedes Ah, pues eso es normal, ¿qué tiene de extraño? Fíjate que a mí me tocó convivir en una época de mi vida Con personas que no eran de la religión católica Y ellas no tienen esa creencia, ¿no? Ni esa costumbre de que se bauticen De que tengan padrinos De que festejen, por ejemplo, un cumpleaños y cosas así Y la verdad, yo después me sentí triste De no haber podido compartir todas esas cosas Que con mi familia sí, así No te tocó No me tocó en esa época compartir eso Y ahora lo lamento mucho Porque creo que mis raíces, mi religión Para mí es muy bonita Porque ya la empecé a conocer Y creo que no debemos a veces de desvirtuarla Y de dejarnos llevar Por lo que nos dicen otras personas Porque realmente es muy bonito esa costumbre Y que tus hijos, tu familia tengan unos padrinos Que puedan ver por ellos, ¿no? Una buena noticia La electrónica ya se acercó a la fe Ay, gracias, adiós A ver si sale algo bueno de ahí Ya pa' qué 8.35